Solo en San Javier durante la temporada estival son entre 200 a 300 los llamados que por quema de pastizales los bomberos deben responder. Servicio que para la institución voluntaria significa un fuerte gasto operacional que incluye no solo el concerniente a equipos, sino que además a voluntarios que deben dejar de lado sus obligaciones personales. En realidad para bomberos en Chile en general y la séptima región del Maule y sobre todo esta zona es bastante complejo, ya que nosotros tenemos que hacer todo un tema logístico anterior que significa reparar todas nuestras máquinas, mantenerlas al 100%, cambios de aceite, los mismos voluntarios, capacitación extra, justamente para poder hacer un ataque y control de los incendios forestales que generalmente es el que tenemos acá en la zona. Y si bien es difícil para los voluntarios hablar de valores frente al servicio que prestan, estas emergencias incluso en años anteriores ha puesto en jaque el presupuesto de la institución. Cada carro que sale tiene un valor ahora asignado que en estos momentos no podría estimarlo, pero sí el combustible, sí el carro, sí la hora hombre de la gente que está ahí. De repente nosotros tenemos salidas, siete salidas, ocho salidas en un mismo día. Meses complejos para los voluntarios luego de que muchos sitios seriasos luego de la primavera no fueron despejados y que ahora son pasto seco obligando a continuos llamados a los voluntarios. Pero, ¿esa responsabilidad de bomberos asistir a este tipo de siniestros, que más bien se acercan a una emergencia forestal que a una estructural? La verdad que la primera respuesta deberá dar la CONAF, pero en Villalegre no, siempre hemos acudido nosotros como bomberos a este tipo de emergencia, que son relativas, pero como dije anteriormente, que pueden comprometer a alguna familia de nuestra comuna y siempre lo hemos hecho nosotros, siempre hemos participado de estas actividades y lo vamos a seguir siendo. Meses en que por descuido de las personas o directamente de manera intencional, bomberos ve incrementado su nivel de gastos viéndose en años anteriores frente a una complicada situación por el alto gasto de combustible y material menor para sofocar incendios de pastizales. Yo creo que ya desde hace algunos años es que la superintendencia y lo que tiene que ver con los costos, que manejan los costos del cuerpo bombero San Javier, manejan bastante bien eso y, digamos, almacenan una cantidad de recursos importantes justamente para esta fecha en lo que significa combustible y lo que significa también alguna reparación mayor o menor que tuviera que tener algún carro para mantener al 100% al cuerpo bombero San Javier. Para este año tenemos los recursos en resguardo para no tener mayores inconvenientes con respecto al combustible que es lo que aumenta notoriamente y también con respecto a los materiales que necesitamos para este tipo de incendios también tenemos resguardo para este año, digamos. Así que no tendríamos inconveniente, si Dios así lo quiere, en enero y febrero. Si a esto sumamos que se prevé que este será uno de los veranos más calurosos de la década, bien vale la pena darles una mano a bomberos y mantener libres de pastos al menos la cercanía de nuestros hogares para no vernos obligados a solicitar una clave 10.2 en nuestras casas.